Circo, aroma, teatro o deporte Que no haya duda, la lucha libre es uno de los espectáculos más populares del disco Respetables públicos, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo Fue los llaves candados Este es el arte 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 A la fiesta ¡Contile! Eso, eso. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y arriba está Iris, perro! ¡Gírate, gírate! ¡Gírate, gírate, no te quedes parado! ¡No te quedes parado! ¡No, no, no! ¡Muévete, no te dejes! ¡Muévete, muévete! ¡Vamos! ¡Yo lo podí! ¡Eso! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Niche pendejo! ¡Dónde entrenar! ¡Vamos! 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 ¡Aquí es el izquierdo de los cuantos coreanos! Triunfador de esta primera caída, King Star Jr. Triunfador de esta primera caída, King Star Jr. Triunfador de esta primera caída, King Star Jr. Triunfador de esta segunda caída, King Star Jr. Triunfador de esta segunda caída, King Star Jr. ¡Salud! 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 ¡Ah! ¡Qué se lo viste, Rob! ¡Qué se lo viste, chico, Rob! ¡Vamos! 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 ¡Puta madre! ¡Vamos! ¡Vamos la merda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!